muy buenas gente de youtube como están todos ustedes pero bien aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal sobre un bug que casi nadie lo sabe todavía de minecraft poké edición en el servidor de skyward lbs se lo voy a estar dejando aquí abajo en la descripción por si quieren saber y déjame juntar un momento aquí para enseñárselo un momentico por favor pues sí como lo seguiste haciendo es un bug que nadie casi todavía lo sabe este tipo tiene un es que muy guay qué está te dios qué está te dios ok estoy en este servidor en este mapa perdón un momento lo que están entrando personas eso es bueno pues sí como lo seguiré haciendo es un truco muy guay que le va a gustar a todos ustedes pero les recomiendo no saldo mucho porque después se van a dar cuenta de que los lo están usando mucho ese bug y después lo quitan eso es lo que pasa un momento se ha empezando el juego uno ok ok estamos aquí dame coger estos vestidos un poco de eso un poco de eso un poco de esto vamos esto por aquí ok tú me miren vieron me tumbó lo dejé que me tumbara estamos aquí verdad cuando lo vuelven aquí no se tienen que mover ni nada solamente denle a la brújula cuando le den a la brújula cuando le den a la brújula se le va a enviar por un jugador miren acá el jugador ve yo estoy muerto estoy muertecito entonces lo voy para la brújula y le puedo dar al jugador aquí mismo yo muerto tío como pueden ver funciona este truquillo y el jugador se va a quedar como que gusta que me está atacando y tú le sigue dando sin moverte solamente dándole y dándole y lo mata y mata a los tíos como funciona el truco después les enseño que si se mueven va a pasar algo que no les va a gustar a ustedes un momento ya me dejaba con este tío guata que miren vieron me moví sin querer le brinqué entonces cuando voy allá ya no puedo darle porque al moverse parece como que se quita el bug vamos a salir de este y vamos a entrar en otro probar de nuevo este bug que solamente creo creo que dos personas hasta ahora lo saben creo no sé algunas personas más yo creo que lo saben perdón como pueden ver el amigo mío que se llama ehh big craft gameplay le voy a dejar el canal abajo en la descripción para que vean un nuevo vídeo que él acabó de subir etc ok estamos aquí de nuevo y le voy a enseñar el bug solamente hice este pequeño videito para que vean ese bug está muy wey ese bug está muy wey en algunas veces me saca de apuros hay que ser en algunas veces no todos los días en algunas veces que yo lo uso porque así como que no me gusta usarlo hacer trampa digo es una cosa eso es esto no es nada malo ni un hack este es solamente de servidor mira como pueden ver aquí este mapa es como que es un poco lag y a mi no me gusta por eso porque es un poco lag entonces déjame yo coge esto de aquí arriba cogemos esto de aquí abajito ok no hay nada aquí en este cofre metemos a brújula ahí aunque la puedan entrar en el cofre como quiera va a seguir funcionando el truco no se se preocupen ok ok ahora miren me voy a tirar epale mi espada ay mi madre un momento un momento orale m7 para allá tío ok estamos aquí salimos me tiro wiii adios mundo cruel estamos aquí ve no se puede mover cuando están aquí no se puede mover solamente la pantalla pero sin darle a ninguna tecla entonces le damos aquí a la brújula y nos va a llevar un jugador miren el jugador aquí lo estamos matando como pueden ver le estamos dando al jugador eh pobre se pregunta que le esta dando eh es que este es que este y uno le sigue matando ahí y le sigue y le sigue y le sigue y le sigue hasta pero sin moverse porque si se mueven la macaron mira ve y se quede el jugador y como que what a que y se fue el jugador y entonces ahí ganamos la partida como puede ver funciona el truco adios a vista si les gusto el video denle like y suscríbanse y compártanlo no olviden dale like al video suscribirse y comentar les voy a dejar aquí el servidor de skyward de los que bajo en la descripción y el canal del amigo mio adios